... Bueno, hoy el mar está bueno, entonces, más o menos ya sabemos fijo la zona que vamos a extraer Percebe. ¿Y quién lo decide, Mery? Entre todos. Hay días que, bueno, pues como hoy sí que salimos a faenar porque el mar está muy bueno, pero otros tenemos que ir de vuelta para casa. ¿Y nos quedamos sin sueldo? Claro, sí. Es la vida del marinero. Nosotros somos Percebeiros de a flote, o sea, vamos en barco siempre. ¿No son los Percebeiros estos que se tiran allí al mar y luego cuando la ola se vuelven para atrás? Estos no. Vosotras desde el mar, desde el barco. Ya te vamos a llevar hoy, ya te vas a saltar, ya te vas a pasar súper bien, ya verás. Tú crees que yo me voy a poder saltar, que aparte tenía yo un nefreno por aquí y he dicho, no, no vaya a ser que me haga mierda las... Las rodillas, claro, claro. Nos cambiamos ahora cuando vamos para el barco y ponemos la chaqueta por encima. Porque si te tira el mar o cualquier cosa... Te ampara, si no... ¿Y te tira el mar? ¿Cómo que te tira el mar? Porque hay veces que te tira de los... Claro. Me cago viva. ¿Y es cuántas horas para sacar los que...? Tres horas tenemos. ¿Os dan tiempo en concreto? Claro. Eso no, 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 es el ciclo. Trabajas dos horas antes de la mar abajo y una hora y media después, como máximo tienes. ¿Y tenéis un tope de cantidad para coger? Sí, dependiendo del día. ¡Uy, madre mía, pero hay que aprenderse! Claro, claro. ¡El reglamento, el reglamento! No, depende de las ventas del día anterior, de las ganas que tengan los compradores... A veces haces más dinero con tres kilos que con cinco. Ahí menos percebe, entonces el comprador, ¿sabes? Se lo disputan más. Lo pagan más caro, claro. Y depende de la calidad del percebe. Depende de la demanda que haya. De la calidad del tamaño, ¿no? Claro. Si es largo y fino, no vale. Ese no vale nunca. No, mejor gordito y... Y más chato. Más vale pequeño y juguetón, ¿no? Es que sí. Tenemos que coger 24 kilos de percebe. De los tres, 24 kilos. Pero son muchísimos. Hay que darle duro, Candela. Mira la niebla que nos vamos a meter allí, nuestras rocas allí. Yo no voy a saltar ahí, ya te lo digo, ¿eh? Sí, mujer, sí. Salta bien que te ayudamos. Te ayudamos nosotros. Salta ya, salta ya, salta ya. Arriba. Llega, lllega. Aquí llega antes el mar que ahí. Entonces, eso es para última hora. Hay un percibe que te cagas allá abajo. ¿Y aquí? No, flipes, no te la juegues, gordi. Moncho está por ahí jugándose la vida por ahí dentro. ¿Ven a ver más atrevida que yo? Mira, ven, solo el color, ya están diciendo los percebes, cómeme. Claro. Y mira, lo tenemos apañado. Bien apañado el culo. Bien apañado y el culo bien cogido, muy bien. El percebe, veis la parte esta que es el culito, que el que da la roca, que con esto vas como haciendo. Mira, el sistema es como así y luego palanqueas un poco. Porque es muy importante que el culo, ellas dicen que esté apañado. Si esto está como deshecho porque te lo has cargado con esto, ya no se vende bien. Mira, dice, qué bonito. Qué bonitos están aparte hoy con esto rojo, qué maravilla, gordi. Oye, 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 Moncho es un poco Aquaman, ¿no? No, lo de las películas, ¿no? ¿Has visto la película esa? Le faltan las melenas. No son necesarias, que para el agua molesta mucho. Pero es que este se tira al mar como aquel hombre. ¡Uh! Eso es la mojadura que puedes llevar. Y hoy está bueno el mar, ¿eh? ¿Te acabas de asustar o qué? El mar me asusta un montón. Es lo que más miedo me da del mundo. Sí, sí, gorda, el mar. ¡Marica, mira los que trae! ¡Marica, te lleva mal! Moncho te habrá pillado mucho, ¿no? Sí. Bueno, yo tampoco voy mal, ¿eh? Yo ya voy a tener mi cuota, ¿eh? Yo estoy hablando contigo, pero no perdí el comba en ningún momento. Es que aquí hay unos de puta madre. Aquí también. ¿Quieres que vaya para ahí o qué? Está subiendo la marea, Belén. Siempre tienes que estar levantada y así, mira. Y la herramienta nunca se deja atrás. Yo ahí no salto ni muerta. Eh, eh, ¿qué es eso de chacera? ¡Vamos! Es que no soy monja, es que quería saltar allí, Belén. Y le he dicho que no salte. ¿Iba a saltar yo? ¡Ay, marica! ¡Me, cabrón! New York New west infos New west 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 CC por Antarctica Films Argentina